Por tierra y agua, la Secretaría de Gobierno Distrital con el apoyo de la Armada, el Ejército Nacional y el Departamento de Policía del Magdalena Medio adelantan estrictos controles en las entradas y salidas de la ciudad para garantizar que se cumplan las medidas dispuestas por el Gobierno local y nacional y así evitar la propagación del COVID-19. Durante el fin de semana, el mismo Secretario de Gobierno encabezó los operativos en compañía de las autoridades del distrito. Estamos aquí en el campo 23, en el corregimiento del centro, atendiendo lo dispuesto por el señor alcalde distrital, el cierre total del ingreso a nuestro territorio, en la compañía de la Policía Nacional de nuestro glorioso Ejército de Colombia, quienes van a estar apostados 24 horas garantizando el cumplimiento de esta medida que ha establecido nuestro señor alcalde. Durante los días sábado y domingo, la Administración Distrital reforzó cada uno de los puestos de control establecidos en las entradas al distrito, exigiendo a los ciudadanos los permisos necesarios para movilizarse y poder ingresar a la ciudad. Se realizó un recorrido por los puestos estratégicos de ingreso y de alta vulnerabilidad, como Campo 23, Oponcito, Cruce la Virgen, Retén y Río Magdalena, verificando que se esté realizando el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas. Es importante que todas las personas residentes del sector, los cuales van a estar censados y van a estar previamente identificados, podrán tener el acceso a esta zona. El transporte público urbano solamente llegará hasta este punto. No vamos a permitir la salida porque a través de ella tenemos algunas informaciones de personal que ha querido ingresar a nuestro territorio. Es importante que la comunidad conozca que los viajeros deberán presentar el permiso de la Secretaría de Gobierno según su actividad y el resultado negativo de la prueba de COVID-19 con una vigencia máxima de 48 horas si quieren entrar al distrito. Vamos a garantizar la vida y la salud de todos y cada uno de los barranqueños con toda seguridad, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la comunidad que también ha estado presta a atenderlo dispuesto por los diferentes decretos tanto presidenciales como distritales. También deben tener en cuenta que la única vía de acceso terrestre habilitada es la Virgen, pues Oponcito y Campo 23 fueron cerrados por orden del alcalde Alfonso Eljas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!